Si me se miento el sombrero, yo voy deten ge born書 Ay, ay, ay... Flores a poid excited Flores a poid 11 De que me siga la tambor ¿Dónde está el chiflido de los hombres? No te oyes, Margaro, no te oyes, Margaro Que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el dorito Pa' que vea como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Otra más y luego Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Ay, me dicen en negro, pero con suerte Que si me salió un gallo, no me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, mamá, por Dios Con ese borracho vengo A ver, ahora sí Como buenos caballeros, vamos a ver si mandan las mujeres ¡Onta el grito de las mujeres! ¡Onta el grito de las mujeres! Y me toquen el quelite Y onta el de los caballeros, arriba los hombres Y después el niño perdido y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Vaya de rapita! Suena la ilusina El romano donde se rompen las onas Me gustan las ganan zonas Que no tenga marido Van a estar comprometidos Cuando resulte panzona Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Por ese borracho vengo Y arriba Luis H. de Serrano, Guanajuato Oiga Y me toquen el tambor Y arriba el ranchito, primo Y me toquen el quelite Y arriba Guanajuato, oiga Después el año perdido y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Vaya de margaro! Zafatele, cuñado Ay, bala, no pa' de pan Me dicen los que la mía A mi ya de fuerza me hace Y a mi burro se murió Ay, bala, no pa' de pan Me dicen los que la mía A mi ya de fuerza me hace Y a mi burro se murió Tengo que he hecho Tengo de decir Si no fuera por la nova Que no se amanecía Se me hace que sí quiere así Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No la tiene como yo Vaya negocio Índio Ay, llaman y muro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!